Música Punto 1, hay que hablar de ir el sacrificio individual Los deportistas en Colombia no tienen mucho respaldo Sin embargo, esta vez se hizo una apuesta enorme en términos de dinero Porque para un gobierno es muy importante mostrar éxitos nacionales Éxitos que sirvan para un discurso nacional Y por supuesto las dos mismas administraciones, la actual y la anterior Se dieron cuenta de eso y apostaron en serio y muy fuertemente al deporte Tuvimos un mundial, por ejemplo, un mundial de fútbol Tuvimos su sede, tuvimos centroamericanos, sedes de todos los sudamericanos Pero el objetivo grande era llevar una buena cola colombianos a Londres Y que esa buena cola consiga las medallas esperadas En el presupuesto general de la nación de este año, por ejemplo Si uno mira, se destinaron 36 mil millones de pesos solamente para preparación de los deportistas Esa cantidad de plata nunca se había destinado para la preparación Obviamente, esto también implica un poco de segregación Porque hay unos atletas a los que se les apuesta, mientras que a los otros No se les tuvo fe, pero de todas formas Hay que reconocer al gobierno que metió mucha plata Cosa que nunca había pasado antes Las expectativas de Colombia en el año 2012 son altísimas Por primera vez el Comité Olímpico colombiano pretende sumar 5 medallas Ya por si se batió un récord Tenemos 104 deportistas en Londres y eso es impresionante Nunca antes Colombia había llevado más de 100 Y ese objetivo ya se cumplió Por supuesto, de 100 aspirar a 5 medallas suena a poco Pero hay que entender muy bien el contexto en el que funcionan los olímpicos Ahí está el topo, la élite, los más grandes Atletas, deportistas, nadadores Los más grandes del planeta Y aspiramos a 5 medallas Para que lo entiendan, Colombia en su historia olímpica Solamente ha ganado 13 medallas Una de ellas, el famoso oro, que veréis en el 2000 Pero, 13 medallas, esta vez aspiramos a hacer casi el 50% de eso Entonces, el objetivo es un símbolo Es un objetivo alto, es un objetivo importante para Colombia Y también los colombianos tenemos que estar muy, pero muy pendientes del Biciclos Porque Mariana Bajón, que fue nuestra banderada Que es nuestra banderada en Londres Es una apuesta casi fija a oro Y continuando, digamos, con las apuestas colombianas Si queremos ser colombianos Tenemos que estar muy pendientes de Caterina Ibargüen En las pruebas de saldo Caterina Ibargüen ha hecho unos registros Que nos podrían dar algo único Y es una medalla de oro en una prueba de atletismo